GIGANTES DE 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 LA COSTA Y ESCUCHA ESTO JUAN PINEDA Y ARRIBA SAN ANDRES GUAXPALTEPEC Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te quiera hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Y esta va Allá para mi compa Lencho Jiménez ¡Ánimo compadrito! Y aunque borracho Pídele adiós Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Gigantes de la costa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!